Cierra allá a lo lejos La gente, ahorita nos vamos a ir acercando para allá Ahora sí, viene bastante gente Es que como ya muchos cuadrillos han parado Ya hay mucha gente que no está trabajando Comenzé a recorrerlo Ya ahorita sí está freíto La verdad ya como pueden observar Pues ya la gente se trae su suéter Se trae su chamarra Porque ya Ya está frío Y ya ahorita se empieza mucho La venta de cobijas Miren aquí tienen renta de playstations De juegos Y aquí están de nuevo Para los niños que vengan Y quieran darle una vueltecita En los ponis a 10 dólares No sé cuántos minutos sean Pero son 10 dólares por la vuelta Y aquí hay accesorios de teléfonos Y pues más que nada les voy a ir mostrando De vez en cuando pues les voy comentando algo Para que ustedes pues puedan apreciar por sí mismos Qué es lo que venden aquí en este remate De Bakersfield Si es primera vez que estás mirando este video Pues te invito a que te suscribas A que compartas A que nos regales un like ¿Vale? 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 El barco está en la agua. Vean lo que son muy bonitas. Está muy bonita. Es muy bonita. Es en la agua. Sí. ¿Ves lo que tengo en el fiches como es de bonita? Muy bonita. Oh, Dios mío. Muy bonita. Está muy bonita. 4, 4.50 más o menos los zapatos tienen que estar estas en 3 dólares aquí hay más plantitas y pues acabamos de llegar ahorita vamos a dar una vueltecita para mostrarles 5 dólares los Funkos hay unos que sí son hay unos de Spiderman creo que hay oh no, no es Spiderman no, no es Spiderman oh no, es Vision Wonder Woman Vision Vision y pues vamos a continuar pueden apreciar allá a lo lejos la gente ahorita nos vamos a ir acercando para allá ahora sí viene bastante gente es que como ya muchas cuadrillas han parado ya hay mucha gente que no está trabajando incluyéndonos a nosotros que no está que no está que no está Están los baños como en los delfines. Vamos a meternos para allá adentro. Aquí me ven en tanques de gas. Y pues ya como va cambiando el clima, pues la gente se viene más temprano. Gracias. 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 Hasta la próxima.